Bienvenidos, idiotas. Hoy tendrán rol de verdad. Si están buscando eso, no han encontrado, estúpidos. No sé ni cómo se entra el servidor. Gente, ahora pregunta seria. ¿Cómo entro? Mi nombre es Marcus Smart, especialista en tintas. Veamos que nos depara el estilo. Voy a sentarme a apreciar nuestra hermosa ciudad que ya tenemos grafiteada en un banco. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Con la C? No. ¿Con la barra? No. Bueno, me voy a sentar un cargajo. ¿Alguna vez conociste a un ninja? ¿Con quién hablas, idiotas? Disculpe, ese señor del peinado raro. Estoy hablando con Roberto de los taxis. ¿Me puedes disculpar? Bueno, Roberto, pues llamaré a un compañero suyo. Muchas gracias, que tengo un buen día. Oye, ¿con quién hablabas? Disculpe, señor del peinado raro, pero es que está hablando con el señor Roberto de los taxis. ¿Roberto? Oh, bonito nombre. Sí, sí, sí. Se llama Roberto Tintinel, pero blanco y viste como charricín. Pues yo, 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 yo encantado. Soy David Canoval. ¿Me puedes llamar David como todo el mundo? Encantado. David, un placer conocerte. Mi nombre es Marcus. Para lo que necesites un detective, aquí estaré. Ah, pues, 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 sí, sí, sí. ¿Le importa su número para poder llamarlo si me hace falta? No. El problema es que no sé ni cómo hago para darte mi número, pero me encantaría dártelo. Si mi chat me ayuda, yo puedo darte mi número. Espera un segundo. Vale, perfecto ¿Cómo? Para darle mi número Fechita arriba No tengo celular Y yo ponte el pulsar para hablar, hermano Que no lo tienes puesto No tengo F en el teclado ¿Qué opina su mamá? Bueno, señor, ¿qué hace? Perdón, amigo, no sé lo que estoy haciendo Literalmente no sé jugar a este juego Me tuve que acostar en el piso Porque pensé que estaba en una zona de bombardeo Yo veo el piso bastante sucio Como usted comprenderá No debería de hacer eso Pero bueno Está bien, algo subido a un tipo de estupefaciente ¿Quiere que llame a la ambulancia? No, no No, no No, amigo, estoy apreciando El paisaje Bonita ciudad, un poco sucia, pero bonita ciudad No sé ni cómo pararme ¿Cómo me paro? Pues tiene que Flexionar las rodillas Sin levantarse con fuerza Bueno, pues sí Me puedes llevar a mí a Por comida A un buen restaurante Ya he estado llegada por trabajo La verdad que lo agradecemos Súbete adelante, amigo Porque tú eres el que paga Pero como gustes A un buen restaurante Por favor Si no, no, no No puedo mucho pedir Pero has pasado en rojo La verdad que soy un criminal No me importa nada ¿Eh? Nos matamos acá La verdad que Me veré obligado a decirse La policía está poniendo en peligro Mi salud automovilística Son daños Y el motometillo Y el motometillo Oigan Oigan No me moveré No me moveré De enfrente suyo Hasta que no me den Una explicación De por qué aparcaron aquí No estamos aparcados Estamos con el auto ¿Cómo hago para ser detective? Tiene que estudiar, caballero ¿Pero qué local? Quiero ir al centro Quiero ir a estudiar Quiero progresar en mi vida Quiero sacar a mi familia adelante Por favor, ayúdenme, oficiales ¿Usted quiere ser policía Para sacar a su familia adelante? ¿O por qué le gusta ser policía? Policía no se hace Se nace, caballero Yo no quiero ser polizonte Yo quiero ser detective No confundas los términos Claro, pero primero Te tienes que recibir de policía Y después Ir a la ramificación Que te... Y salga del culo Pero ¿sabes quién soy yo? Yo soy Marcus Smart Marcus Smart No va a pasar por ser policía Él va a ser detective directo ¿No viste cómo estoy vestido? Dime tres cualidades Que crea que tenga Por las que deberíamos considerarlo Tener en cuenta Para ser detective Eso mismo Mi cualidad número uno Es mi apariencia Mi apariencia es la apariencia Más confiable de todo el servidor Prosiga, limón Déjenlo, déjenlo Está en su mundo Está en su mundo Mi segunda Debo decir que me queda Viene el amarillo Y ya es raro Porque el amarillo No le queda bien a cualquiera Ah, lo sé señorita Por eso elegí este atuendo Eh, mi segunda cualidad Más importante Es que soy una persona Que sabe guardar secretos Así que si tienen algún secreto Y quieren contármelo Bueno, ya saben Pero si se lo he vuelto Ya no sería un secreto O sea, sería un secreto Entre nosotros Puchachita ¿Estás seduciendo A la oficial Caballero? ¿Cómo rayos Voy a seducir A un oficial Desde adentro De un auto Si yo estoy afuera? ¿Acaso usted es estúpido? Por la ventana Boludo Pero la ventana Está alta Estoy gritando Pero igual puede Igual puede coquetear Caballero Claro No, no, no Un detective no coquetea Con sus pacientes Nos falta la tercera Prosiga Prosiga, prosiga Clínicamente hablando Claro Es que soy Detective y psicólogo A la vez Mi tercera cualidad Y la más especial Es que vengo Vengo de otro mundo Vengo de un mundo Donde la mentira Es la única que reina Donde la mentira Prevalece siempre Y donde los detectives Como yo Tenemos trabajos dignos Y somos contratados Por toda la ciudad Definitivamente Muy especial Muy especial Escuchame Te quiero en 10 minutos En comisaría Pero no sé No sé cómo Suba al baúl ¿Cómo? Tométase al baúl Eso, eso Podrían Podrían hacerme Podrían hacerme el favor De subirme a la fuerza Ustedes Yo no tengo problemas físicos Mi cuerpo está bien Pero Pero es que no sé No sé cómo se juega el juego Ok, escuche Con la F, amigo Subite, dale Dale, dale, subite Dale, dale, subite Subite Ah, era fácil Buenas noches Ese señor agente Bienvenido a Buenos Aires Donde aquí la gente Un poco irónico Que me digas Bienvenido a Buenos Aires Con esa voz De colombiano, amigo Permiso Luego nos hablamos Tú y yo Quiero ser detective Detective ¿Qué te trae a ser detective Acá, comentanos? ¿Por qué carajo Te tenemos que elegir, pibe? Porque tengo cualidades increíbles Así como usted tiene Una mirada única, señor No me intente de seducir Esto no funciona conmigo No, 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 no Es un cumplido Soy heterosexual No se preocupe Creo su uniforme Me lo detalla Escúcheme, ¿cómo es su nombre? Marcus Smart ¿Verdad? ¿Dónde viene Smart? Supongo que no es de acá Es el nombre de un jugador De la NBA Me quería llamar Marcus Pero luego me di cuenta Que necesitaba sí o sí Un apellido Para los requerimientos del juego Escúcheme, Marcus ¿Por qué no nos comenta Sus fines como detective? ¿Qué quiere investigar? ¿Qué anda buscando aquí? Oigan, amigos ¿Cuántas preguntas? Solo déjenme ser detective Es mi sueño de pequeño Y lo hago bien Pero si me temo a cualquier pibe Que quiere ser detective Esta comisaría Es un desastre, Marcus Tenés que entendernos ¿Cómo era la pregunta? No me está prestando atención, Marcus No me está prestando atención, Marcus De nuevo, por favor ¿Quién es el oficial Con más cargo de ustedes tres? Los tres tenemos el mismo cargo, querido Los más viejos son ellos dos Los artigos No, lo siento Es que la voz del oficial De la derecha es increíble ¿Y vos? Para mí este no es tan heterosexual Como dice No, no, pero No, no No, no, no Oigan, oigan Controlémonos Volvamos a las bases Miren, voy a intentar desarrollar la idea que tengo Esperen que se me suscribió alguien Mi teoría es que En la fuerza policial Y en Del prójimo O sea La gente de esta ciudad Hay un Hay algo en el medio Ese algo en el medio soy yo Un detective que Ayuda A que los oficiales puedan hacer Su trabajo Lo que quiero decir Es que Para que su trabajo salga bien Y la gente esté contenta Y satisfecha Con su propio trabajo Tiene que haber un detective Que recopile Las pruebas necesarias Para que todo Salga a la luz La verdad que lo vendría bien Algo así No sé Estamos hablando de algo Un poco fuera de la ley Digamos No, Marcos No, como No Yo soy una persona No Todo Nada fuera de la ley Menos con tres policías en frente No, quiero ser la persona más honesta De todo el servidor Le lo digo en serio O sea Ustedes pueden hacer sus chanchullos Tranquilos Yo no hablaré con nadie Pero Simplemente quiero Mantener mi secreto profesional Con cada uno de mis clientes No voy a faltarle respeto a ninguno Ok Voy entendiendo Voy entendiendo Marcos Muchísimas ¿Quién necesita de la competencia? Que, que, que Claro Que este punto Ustedes son la fuerza Ustedes son la ley ¿Eso qué quiere decir? Que la ley Y la fuerza Hacen a la unión Y si tenemos unión Y tenemos ley Y tenemos fuerza Por consiguiente Soy detective Matriculado Chame Lo que podemos hacer es lo siguiente Marco Si te vas a mandar Algún marrón No que nada No nos tenemos que enterar ¿Viste? Porque si nos enteramos Va a ser pagada Entonces Oh, miren Es Facu Balbe Comisario Otro Facu Balbe No, no Si Nosotros nos podemos liberar No quiero Pero ¿Cómo que liberar Si yo no estoy preso? Yo solo venía A buscar mi trabajo Te podemos dar Te podemos dar La herramienta que necesita Eso es lo que te queremos decir Mi único problema Es que no sabría Cómo O sea Ese pelotudo ¿Cómo? Cállate un poco ¿Qué hice? Estamos cortando Acá en una reunión Vive ¿No te das cuenta Que acá nosotros Laburamos Y vos estamos Estudiando en la radio Y te podés callar un rato Disculpelo Disculpelo Tan Ok, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Marco Te hagamos pasar El número De los hortigosas Que somos nosotros Esto es simple Vos vas a investigar Por tu parte Lo que tengas que investigar Si en alguna de tus investigaciones Y está el apoyo de la policía Te lo vamos a poder brindar Estamos claro Intentemos siempre manejarnos Por la rama legal ¿No? Porque por fuera No vamos a poder hacer mucho Perfecto Eso es lo que venía a escuchar La verdad Es la mejor reunión que he tenido Desde que Desde que he llegado al servidor ¿Tiene un auto de detective? No Pero me gustaría tener uno Pero de estilo antiguo Tú sabes Algo 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 acorde a la situación Yo me Flexito Traerle un Steiner Ya sabes Es un clásico Amigo Facu Balbe Por favor Bueno Está mi auto Si No Me lo está robando Facu Balbe No Te lo voy a Te lo voy a ¿Quieren que me suba? Si Espero que me agarre 250 detenidos por minuto Porque si no te he hecho Pero Un detective No puede detener gente Puede llamar A las fuerzas policiales Para que lo hagan Bueno El detective Solo investiga Escucha Me tengo la sospecha De que mi mujer Me está Metiendo las guampadas Oh lo siento No debería No debería No debería Haberme reído De eso Pero es que Lo ha dicho De una forma Muy graciosa ¿Cómo pudo ayudarlo Señor? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Necesito tomar huellas No, no, no Tengo que tomar huellas Tengo que ir A investigar La casa A su hogar ¿Dónde pasa más tiempo Su señora? Su Su amada Me dice que trabaja Pero nunca Trae plata a casa O sea que el sostén Económico Es usted El sostén Económico Soy yo No le mentas Comisario Es una rubia policía Es una rubia policía Ahora me siento Un poco Me siento un poco incómodo Porque hay una rubia oficial Que las dos veces que entré La he mirado bastante Pero bueno Eso es un halago Para su señor Si quieren retirar el vehículo Creo que es el momento Porque La situación se está poniendo un poco Marcos Pero señor Señor Tranquilo Esto es un poco Yo sé que soy rubio Y tengo el pelo largo Pero esto es un poco Me parece que usted es el que está gorriando A mi primo ¿No? Es persona que come la boca ¿Qué pasó? Nos buggeamos Digo Saltá, Hortigosa Está bien, Hortigosa Hablar entre los autos Es un poco incómodo Vamos 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 a la playa Estamos apretando a Marcos Vamos a hablar justamente De un trabajo Que tenemos ahí pendiente Hay unos muchachitos Que tienen un taller mecánico Para ir por el sur Son unos muchachitos Que se están vestiendo de rosa Y me están Alborotando los policías El problema es que Necesitamos saber Un poquito sus movimientos Saber en qué autos andan Todas esas cosas Perfecto ¿Cómo podemos conseguir ahí Algunos modelos Algunas fotos? Ah ¿Dónde te pasó la cámara? Eh A ver Facu Valve Cámara calidad Tiene Valve Claro Justo Es un poco Es un poco irónico Pero Facu Valve Me trae la cámara A ver la cámara Le voy a sacar una fotito Pónganse Bueno Nuestro objetivo Está A media cuadra Así que dejaré mi auto aquí Ah no La F Es que muy chierve Un taxista Voy a ponerme atrás De este Eh Información confidencial Uh Están hablando Esos dos Sí que estraman cosas Hola ¿Qué tal? Es más complicado Por eso Después te explico Hola Hola ¿Qué onda Ray? ¿Todo bien? Ah ¿Otra vez tú? Yo No Lebron James El mismísimo Eh Ok ¿Me vas a buscar trabajo Amarillo? No 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 Vengo Soy fotógrafo profesional Hago Hago ¿Alguna vez vieron TikTok? Ese muchacho que Siempre Se ofrece Para sacar las mejores fotos Sí Pónganse 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 Voy a darle las mejores fotos Atentos Un segundo ¿Alguna posición particular Que quieran implementar? ¿Por qué tú el de atrás No se agacha? ¿Podrías agacharte? No, no Tú no El de atrás El de El de Rosa Ese Pero mira la cámara por favor Y te miras tu culiao Perfecto ¿No está bramando a la policía Estar a dar una foto No va a pegarse culiao? ¿Cómo? ¿No está bramando a la policía? ¿Policía sacar una foto o no? ¿Policía? ¿Qué es eso? Y vos Vos querías ser detective Julio Yo estaba en el Piedra No me estaré boludeando ¿Vos no? Ah, sí, sí No le estaba preguntando ¿Eh? ¿Por detective? Es el que habla gangoso Yo te vi hablando Con un policía Podría Podría saber su nombre Podría No, soy fotógrafo ¿Mi nombre? Ah, ok ¿Acaso se piensa Que un detective Vestiría como un alcahuete? No, está preguntando Muchas cosas Podría Si tuviera que Si tuviera que reportar Este lugar A la policía Lo primero que le diría Es que al que no se le entiende nada Cuando habla Que lo metan preso primero En eso estamos de acuerdo Pero Eh, tú ¿Cómo te llamas? ¿Te pareces de Marquito Navaja? Marquito Navaja ¿Cómo Marquito Navaja? O sea Por la ropa Tu apariencia no tanto Pero la ropa sí Espera un segundo, Lebron A ver, a ver Mierda ¿Por qué me tomas foto De la sangre? Ah, uno nunca sabe Marquitos Tengo una misión para ti ¿Y este? Acá comiendo comida peruana ¡El colobarco! Pero ¿El colobarco? Eh, ¿quién es el dueño? Disculpa ¿Quién es el dueño del taller? El colobarco ¿El colobarco es el dueño del taller? Oh, qué rápido que paga boca Listo Tengo todo lo que necesito Mi madre me pidió Que saque fotos A todas las personas Que entraran a este taller ¿Y tu madre es policía? No, mi madre Es especialista En TikToks virales ¿Y por qué le preguntaban A la policía Que quería ser detective? Sí Eh, quédense ahí Voy a sacar una foto De un plano más alto Puede lucir un poco más interesante Un segundo Voy a indagar A ver qué tienen aquí Ellos no lo saben Porque voy a fingir Que la foto va para este lado Cuando en realidad Ven que tienen Tienen alcohol Objetos ilegales Perfecto Una puerta Esta puerta Puede ser sospechosa Puede ser de contrabando ¿Portigosa? Querido No, no me digas mi nombre Si estás en una misión Digo, mamá Mamá, mamá ¿Cómo estás? ¿Cómo viene la misión, Marcos? Viene, viene perfecto No sabes todo lo que tengo Excelente, excelente Me estaba asustando Pensé que te podía haber pasado algo Siguí trabajando Excelente Espero esas fotos No, no Estoy yendo para ahí Mamá ¿Comisaría? Allá vamos Tengo toda la información Que necesitaban Salgamos de acá Salgamos de acá Que no nos vea nadie ¿Cómo me paro? Oh ¿Qué tal? ¿Cómo me paro? Que no quiero estar agachado Es una rubia Te volvés loco Ah, sí No la pongo nunca Ahora Volviendo a aislar Toda la información Que he recopilado Tengo para decirles Te metiste al local De guapo Sí, sí Me metí Me metí Fui por todo Sí, fui por todo Fui por todo Le dije que era un bueno En mi trabajo Además nadie sospechó nada Porque dije que estaba Hablando con mi madre Pero ¿Cómo le sacaste fotos en la calle? De primer plano tengo de Lebron Sí, sí Es que le dije que Le dije una estrategia Que vi en TikTok Hay un fotógrafo en TikTok Que es mexicano Que se pasea por las calles De Nueva York Diciendo que va a Hacerle una sesión de fotos Gratis a la gente Y aproveché eso Para poder Bueno, ya sabes Y recopilar información Lo que puedo decirles es que Colobarco es el dueño del lugar Y Lebron James está metido en el tráfico de autos Si se fijan en la tercera foto que van a ver Hay una puerta Clandestina ¿El Colobarco es el chiquitito que tiene una bolsa a la mano? El Colobarco es el colorado Pelatudo Una pregunta Un idiota en mi Un idiota de mi casa Que no pudo revelar su identidad No era mi madre Me dijo que Aprete finalizar no sé qué Y no pude cambiar mi cara Mi cara no es mi cara Es como Tengo como una máscara Hay alguna chance de Tengo un cirujano de primera categoría O sea Hay alguna chance de Cambiar mi cara A una cara un poco menos joven Quiero ser un viejo ¿Cómo no va a haber chance? Quiero ser un anciano Una pregunta Oficiales No es que yo Sea una persona materialista Pero Ya saben Hoy fue mi primer día de trabajo Y creo haber hecho un buen trabajo Así que Me encantaría si pueden Tranquilo querido Ahora te vamos a bajar Un billetón Un verde Te vamos a bajar Escuchame Excelente Venite para acá Vos acá en esta pizarra Le vas a explicar Al muchacho Cómo querés tener la carita A mí me Disculpa oficial Pero a mí me cuesta Abrir un auto Y ahora quieres que me ponga a dibujar Tranquilo 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 Nosotros te vamos a guiar Es que el cirujano Va a ser bastante específico Vos acá le vas a poder explicar Básicamente El muchacho tiene una Una colección de padres Digamos Puedes elegir ahí Y podés mezclar Puedes decirle que te haga lo que quiera Llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama ¿Pago efectivo? Pagale con banco Listo Pagale con banco Márdenas Estás muerto No estoy muy matado Pero bueno Tengo la sabiduría de Sordon No, Dios Sacamos a otro tipo Nos confundimos de hoy ¿Por qué te gozas? Una pregunta oficial ¿Hay algún auto más clásico que ese? ¿O ese es el más clásico? No tiene que ser de policía No tiene que ser de policía Pero no tiene que ser de policía Porque Sí, sé Claro, lo que tienen que entender Ustedes Es que cuanto más policía parezco Peor para mi trabajo Mi trabajo tiene que ser de incógnito No pueden darme un auto de policía ¿Acaso eres un sonro? Tienes mucha razón, Marcos Yo tengo que escabullirme Entre la sociedad Como si fuera una persona normal Bueno Voy a Voy a guardar tu auto Y te consigo otro, ¿sabes? Dale Hasta que haces todo el movimiento Bueno Perfecto Ah, pero esto es una Pero es una poronga el auto Pero, pibe Me pediste un auto clásico Ah, está bien Pero no me hubiera dado Semejante mierda Igual es amarillo Te lo banco que sea amarillo Se lo No, no, no ¿Le hiciste papeleo? No, no, no Está en negro Bien, bien Me gusta en negro Pero, ¿saben por qué? Porque nadie puede investigarme Y si nadie puede investigarme Soy una incógnita Y si soy una incógnita Me escabullo ¿Quieren ir al taller? ¿De chill? No, Marica Nosotros no estamos Oh, hey Acabo de acordarme Que me tengo que ir Me tengo que ir Tengo básquet a las 10 O sea Tengo que hablar con mi mamá A las 10 Perfecto Muchachos Es un placer Hacer negocios con ustedes La verdad Tenemos el obelisco atrás Y tengo tanto placer De trabajar con ustedes Que me lo metería en el culo Tú Tú tienes la ropa De Litquila Pero no rapeas como él Te desafío a que lo intentes Con el tiempo Tengo un calvo a mi izquierda Y yo le voy a meter la verga En la Tu esquina A tu mamá Yo la abrí En la cocina Me dijo que me la metes Ahora métemela en la tina El de enfrente de mí Te copio Te copio Te copio Decime Oye Bonitos viroculares ¿Quién mató al sofá? ¿Al sofá? ¿Cómo que al sofá? Ah, secreto ninja Cuidado QRX No se hablan en código No me está hablando nadie Bueno, hermanos Tengo que irme Este viejo Se irá de la ciudad Por un rato nomás Me puedo dormir acá nomás Oh, qué divertido Que estuvo, boludo Apoyo Adiós, idiotas Muchas gracias por mirar el stream Espero que hayan disfrutado De mi roleplay Es que soy muy bueno En lo que hago Soy un detective Privat Desde aquí Mi nombre es Marcus Y nos vemos Chau Chau